¿Qué pasa con la empresa cuando la comunidad no quiere que se explote esa zona? Porque yo he visto y he escuchado en muchos lugares que las empresas se meten, quieran o no quieran la gente. Mucho gusto de conocerte. En principio creo que es importante mencionar que el Estado, de acuerdo a la Constitución Política, que tiene el patrimonio de los recursos naturales, y corresponde en realidad al Estado determinar la administración de esos recursos, es decir, si esos recursos se quedan con el Estado o si son otorgados a terceros. En el caso de su otorgamiento para exploración o explotación de estos recursos por parte de una empresa minera, de acuerdo también a la normalidad vigente, deben cumplirse una serie de requisitos y una serie de condiciones. Uno de los requisitos es precisamente que se cuente con la autorización del propietario superficial del terreno donde se va a realizar la actividad minera. Las autoridades que deben dar los permisos operativos no van a dar ese permiso, es decir, que no se cuenta con esa autorización. Eso por un lado, eso está establecido en la ley. Adicionalmente, para realizar una actividad minera, se establecen una serie de condiciones a nivel de las normas, en términos ambientales, en términos de seguridad, en términos laborales en general, y las empresas deben cumplir estas normas. Uno de los aspectos que son importantes también comentar, es que la ciudadanía y la población tiene la oportunidad efectivamente de hacer valer su voz dentro de todo el proceso, por ejemplo, de la aprobación del estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental es uno de los requisitos necesarios para realizar una actividad minera. Y dentro del proceso de elaboración y dentro del proceso de aprobación de un estudio de impacto ambiental, se contemplan mecanismos de participación ciudadana a través de talleres, a través de consultas, audiencias públicas, se recogen los comentarios, las opiniones, las inquietudes de la población en los diferentes aspectos ambientales, técnicos, aspectos sociales, y estas inquietudes son refugidas en el estudio de impacto ambiental. ¡Gracias!